Cada vez que siempre daré el poder Cada vez que siempre daré el poder Cada vez que nunca lo voy a dejar de ir Quisiérame nunca le dices el corazón Volveré nunca más le será el venido Pídame la de esa niña que yo quiero Pídame la de esa niña que me muero Pídame la de esa niña que yo quiero Pídame la de esa niña que me muero Pídame la de esa niña que yo quiero Cada vez que siempre daré el poder Pídame la de esa niña que me muero Pídame la de esa niña que me muero Pídamela, esa niña que yo quiero, pídamela, esa niña que me muero, pídamela. Pídamela, esa niña que me muero, pídamela, esa niña que me muero, pídamela. Pídamela, esa niña que yo quiero, pídamela, esa niña que me muero, pídamela, pídamela, pídamela. Pídamela, esa niña que yo quiero, pídamela, esa niña que me muero, pídamela, pídamela, pídamela. Gracias.